El Comisionado Nacional contra las Adicciones, Fernando Canovalle, consideró que antes de tomar una decisión respecto a la legalización de la marihuana, es preciso hacer una evaluación con base a las evidencias científicas acerca de los efectos nocivos que provoca su consumo en la salud humana. Canovalle destacó que el debate en torno al tema de la legalización de la marihuana enriquecerá el conocimiento, pero sostuvo que el punto más importante que no se debe perder de vista son los daños y riesgos en el consumo de la marihuana que genera la salud física y mental de la población. La protección de la salud de los mexicanos como garantía social, establecida en el artículo 4º de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, debe ser la base del debate, enfatizó al titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones, Fernando Canovalle. En tanto a los daños que provoca la marihuana a la salud, Canovalle explicó que cuando la adicción inicia en las edades tempranas, ocurre una disminución de las capacidades intelectuales y cognoscitivas y es una causa de problemas escolares y de exerción. Asimismo, al afectar los reflejos y propiciar una pérdida en la noción de distancias y el tiempo, es causa de graves accidentes y pérdida de motivación, finalizó. Para Noticieros Nuestra Visión, informó Sergio Cano.